¿Qué es el mundo de hoy? Nuestro país ha vivido una realidad muy peculiar, por una secularización muy fuerte, que unido a lo que es el mundo de hoy, el mundo moderno, etc., hace que lo espiritual y específicamente lo religioso cristiano quede medio apagado. Y esto ha creado en muchos de nuestros jóvenes y adultos un cierto vacío existencial. Entonces, la fe cristiana aporta un sentido global de la vida. La Universidad Católica tiene que ser un lugar donde se pueda dialogar, dialogar con muchísimo respeto y que al mismo tiempo sea un aporte. La universidad puede aportar mucho a nuestra sociedad, también desde la óptica de un pensamiento cristiano y que eso entre en diálogo con otras posturas que en nuestra sociedad se viven y hay. Yo creo que ahí hay un desafío enorme. Primero que nada, para felicitar a la Universidad Católica, a quienes la han dirigido a lo largo de estos 30 años, a la Compañía de Jesús y a todo el personal docente y a todo el personal de la Universidad, también porque es una realidad en crecimiento. Y esto mismo habla de lo bien que ha trabajado la Universidad Católica. El mensaje de seguir adelante con mucha alegría, con mucha fuerza, también con ese espíritu de ir a más propio de San Ignacio y también con, ojalá, con el sentido de servir a la comunidad nacional. No se concibe una universidad católica que no tenga clarísimo esa dimensión de servicio. Servicio a la comunidad nacional, servicio que obviamente tiene que tener un horizonte en aquellos que más sufren, que más necesitan y que requieren, por lo tanto, del aporte de todos y más de aquellos que han tenido más posibilidades en la vida, como suelen ser los que integran el mundo, la clase universitaria en un país.